y también el baqueador y la captura para el primer auto de los puestos 360 de puestos hay una acuación de alejandro severo pero con dos turnos se falló con elevado en el tercero en el jardín central que lo que está muy bien allá ya se prepara aquí el lanzamiento saca un palo entre el centro la bola se va a la profunda sigue por la tercera viene el tiro viene el corredor y llegó fácil triple el matazo para dejarlo sereno triple gemelito ni por hombre tus formas que gemelito ni por hombre tus formas nuevas citadas estamos en el doctor Joaquín Baragel rey ya la tirada que sigue el juego un saludo para mi amigo y hermano la mole la mole García guerra pero el campeonato con seguir aumentando la ventaja del equipo de los sobones de rega buscando la carrera número 7 aquí en la primera parte del quinto en el conozco un solo corriendo tercero Alejandro que va a la huevo o sea viene el pato una información de que no son para cortar su goma nuevas citadas en la doctor Joaquín Baragel frente a la parada latinaja en la doctor ¿o qué es? la cantidad ¿pueden llamar? Melo ¿pueden llamar? ese gustor ¿o qué es? es que el pato es que uno flora bueno pero eso que no hecho dos pisos la limpieza y la reclamación entonces fue efectivo John ¿cuántos? 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 el cambio el partido el equipo el flaco adentro para los siempre se llevó a su parte al hombro y abarica el segundo para mí no se cortaron para los ojos en el hoyo buscamos un cuarto porque el pitcher me y lo poncho para el tercer out of the living